El general de ejército Raúl Castro sostuvo también este domingo un encuentro con el expresidente de Uruguay José Mujica y su esposa, la senadora de la República, Lucía Topolansky. En el intercambio, Mujica agradeció al pueblo y al gobierno cubano su solidaridad y el cariño demostrado siempre hacia los uruguayos. El presidente de los consejos de Estado y de ministros, Raúl Castro Ruz, tiene prevista otras actividades como parte de su visita a la República Oriental del Uruguay, donde buena parte de este pueblo mantiene históricos lazos con la revolución. Desde Montevideo, Borifuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.